Música Durante la presente administración, la Dirección de Desarrollo Rural alcanzó a 178 organizaciones y a más de 7.000 productores con sus apoyos económicos, involucrando una inversión del orden de los 34 millones de dólares. A partir de innumerables y variados llamados, la repartición ministerial focalizó su gestión en aumentar los recursos humanos, económicos y materiales disponibles. Durante la gestión de la actual administración que comenzó en el año 2010, las principales líneas de desarrollo rural fueron el fortalecimiento institucional de la producción familiar, la adopción de nuevas tecnologías y el cuidado de los recursos naturales. El director de esta división de trabajo, el doctor José Olascoaga, se mostró satisfecho con los logros alcanzados y las acciones emprendidas durante el periodo que prácticamente está finalizando. En primer lugar, comentar que a partir del año 2010, en esta administración en adelante, la Dirección de Desarrollo Rural tuvo la posibilidad de completar su proceso de conformación. Es una dirección nueva que se creó en la administración pasada, pero que en este periodo, del 2010 en adelante, se pudo complementar, dotarla de recursos humanos, de recursos económicos y materiales como para cumplir con su cometido. Y en ese sentido, bueno, hemos trabajado a partir de ese momento a través de distintas iniciativas, distintos llamados para que los productores presentaran propuestas en las líneas que tienen que ver con la innovación tecnológica y con el manejo de recursos naturales y con el fortalecimiento de las instituciones de productores. Hemos hecho distintos llamados, como ustedes saben, y los hemos ido publicitando a lo largo del tiempo, dando a conocer. A modo de balance, podemos decir que en estos años, en esta administración, hemos llegado con apoyos económicos para planes productivos a más de 7.000 productores y con apoyos para el fortalecimiento de las organizaciones de productores a 178 organizaciones de productores en todo el país. Estas intervenciones en sus distintas modalidades, planes de gestión ovina, planes de agroforestales, planes de apoyo a la cría vacuna, planes de agua para la producción, planes de lechería, bueno, las distintas modalidades, planes de fortalecimiento institucional. En total, han involucrado alrededor de unos 34 millones de dólares de apoyo económico. Y por otro lado, la dirección también ha consolidado su estructura en lo que son herramientas de financiamiento retornable, como los microcréditos o los fondos rotatorios. Y estamos trabajando, recientemente se firmó un nuevo proyecto con financiamiento del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, en el cual vamos a empezar una intervención en el eje de la Ruta 6 y la Ruta 7 con otro enfoque de desarrollo rural más territorial. Así que quizás a modo de muy apretada síntesis, esto es lo que podemos comentar a modo de balance en estos últimos años. ¿Cuál ha sido un poco la respuesta del sector productivo ante esos llamados? Yo creo que la respuesta ha sido en todo caso muy buena. Muchas veces la demanda ha superado nuestras expectativas. Tenemos una red de 40 mesas de desarrollo rural. En estas mesas de desarrollo rural participan entre 400 y 500 organizaciones en forma más o menos regular, lo que hace que tengamos una red territorial muy amplia. Eso facilita mucho el diálogo con el sector productivo, con el sector de las organizaciones, y facilita mucho también tanto la llegada de las propuestas como recibir nosotros las críticas, los aportes, los comentarios que nos ayudan a mejorar.